Soy Pedro Salazar Ugarte y junto con la doctora María Guadalupe Salmoral coordinamos el libro en esta colección sobre COVID y Estado de Derecho. Yo creo que la afecto en dos sentidos. Por un lado, el tema de la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos. En distintos sentidos, distintos derechos de las personas, el mismo y quizá principal derecho a la salud, el derecho a las libertades en muchas direcciones, la libertad no solamente de movilidad, sino también en algunos casos la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información se vio limitada, afectada o restringida en el contexto de la pandemia. Recordemos que el Poder Legislativo no legisló durante largos meses y que el Poder Judicial no pudo abrir siquiera sus oficinas y juzgados a nivel nacional. Bueno, ese pasmo sin duda tuvo afectaciones al Estado de Derecho, de las cuales todavía hoy seguimos sintiendo las consecuencias. Si se vio afectado el derecho a la salud, personas, algunas perdieron familiares, algunas de esas personas perdieron la vida, otras tuvieron afectaciones que tendrán secuelas a lo largo del resto de su existencia y ese creo que es un tema de la máxima relevancia. El derecho a la salud no fue debidamente garantizado para miles de personas, quizá millones, y tampoco lo fue de la misma manera para todas y para todos. Y por el otro lado, la división de los poderes, y solo dejo un tema, el fortalecimiento de las instituciones militares, de las Fuerzas Armadas, no solamente en tareas de seguridad pública, sino en una gran cantidad de ámbitos de la vida y de la gestión de las políticas públicas nacionales. La colección que se presenta por parte de la UNAM da muy buena cuenta de ello, de que la complejidad para enfrentar el tema tiene que ver con las diversidades al interior del país y entre los países y entre las diferentes regiones globales.